Pero vamos de nuevo aquí a Washington y aquí a tres cuadras de la Casa Blanca, como dice nuestro director Iragorri, las organizaciones hispanas y cívicas, latinas y asiáticas, la iglesia, han montado un gran movimiento ciudadano para promover la inmigración, la reforma migratoria y no solamente la reforma migratoria, sino un camino a la ciudadanía. Hacía falta un movimiento así, apolítico, para fortalecer este gran impulso que tiene la reforma migratoria. Absolutamente, yo creo que vimos las movilizaciones masivas del 2006, todavía se fueron un poquito desinflando para el 2007, posteriormente vimos básicamente que estaban totalmente desangeladas. Es obvio que el movimiento por la reforma migratoria ha recobrado energía, se han recargado las baterías y eso se debe obviamente al resultado de las elecciones y a esta ecuación que hubo de un muy fuerte apoyo al presidente Barack Obama y básicamente el abandono de los hispanos al partido republicano, se están dando cuenta que es el momento de hacerlo. Creo que también hay un cálculo político muy importante, sabemos que va a haber una fuerte oposición en la Cámara de Representantes que está bajo control republicano y tanto el presidente como los grupos están conscientes que si el presidente Obama no va a hacer un movimiento de base, un movimiento comunitario generalizado, una movilización constante, están armando campañas en todo el país, realmente no va a poder hacer el músculo político que requiere para aprobar esta reforma que de suyo es compleja, ya estamos viendo voces en la oposición que no quieren el camino a la ciudadanía, la propia Casa Blanca filtró el fin de semana pasado su borrador donde está hablando de un fast track para la ciudadanía que es digamos el gran animal en el cuarto del debate, así que yo creo que es importante que esta presión pública que se está dando se mantenga porque va a ser la única manera que el presidente va a tener suficiente músculo para presionar a los que están opuestos dentro del Congreso. Bueno, pero la pregunta es que es una base creada por el Partido Demócrata o es un movimiento ciudadano apolítico? Bueno, yo creo que en realidad son las dos cosas, de hecho hace unos días yo estaba comentando con un estratega republicano y él me decía, mira María, vamos a ser francos, obviamente hay factores clave en este año que no los hubo en el 2006, ahora el presidente Obama sabe que tiene que invertir capital político para que esto salga a flote, va a ser un camino difícil pero por lo menos es un camino más optimista en relación al 2006, pero esta estratega republicano me decía, mira, los republicanos van a apoyar la reforma migratoria si ven que hay algo ahí que les conviene a ellos y para su partido y no necesariamente porque lo esté promoviendo Obama y el cálculo es un cálculo de números muy sencillo, si ellos ven que al final de cuentas lo que van a hacer al apoyar una reforma es hinchar la base demócrata, la base electoral del Partido Demócrata, pues no, no van a apoyarlo porque total históricamente los hispanos que se hacen ciudadanos a través de los años tienden a inclinarse más por el Partido Demócrata, eso en parte pues no sé si refleja un poco la falta de entusiasmo que ha habido dentro del Partido Republicano para sumar adeptos entre la comunidad inmigrante y en especial en la comunidad latina, pero aquí definitivamente el apoyo de los republicanos en el Congreso que es el que hace las leyes en este país va a ser un cálculo político y matemático, si ellos ven que esto le va a ayudar más a los demócratas va a haber más recelo y más renuencia a apoyar la enchilada completa, como decían antes, el proyecto de reforma que le permita a estos 11 millones de indocumentados ganarse la legalización y eventualmente solicitar la ciudadanía en este país. Yo calculo que va a ser bastante difícil, bastante difícil, pero el hecho de que hoy hay toda esta movilización ciudadana, recordemos que el 10 de abril va a haber una gran marcha aquí frente al Capitolio, está por verse si va a poder movilizar al más de millón de inmigrantes que se movilizaron en el 2006, pero todos estos componentes van a ser clave para seguir impulsando este proyecto reformista en el Congreso. Respecto a lo que decías María, los republicanos están en una trampa, si legalizan alimentan posibles votantes del Partido Demócrata, si bloquean la ley, quedan como los malos de la película. Quedan como los malos y los hispanos de Estados Unidos, los ciudadanos hispanos, durante muchos más años les verán como el partido xenófobo, antimigrantes, etcétera, etcétera. Están en una situación muy delicada en este sentido. Yo solo quería decir que, pero hay evidencias prácticas de que cuando los republicanos han asumido una posición a favor de los hispanos, han obtenido el voto hispano. Está Ronald Reagan, por ejemplo, y especialmente George W. Bush. Si alguien tuvo una visión estratégica del voto latino como un pilar del Partido Republicano de largo plazo, fue Carl Roth y George W. Bush y tuvo los niveles de apoyo de los hispanos más altos de la historia. Creo que es una elección que deberían aprender los republicanos que ahora están justamente disminuidos después de las elecciones del 6 de noviembre. Pero es que además, efectivamente, George Bush entró a la Casa Blanca prometiendo que él iba a impulsar también este proyecto de reforma migratoria. Se la prometió a Vicente Fox entonces. Yo recuerdo que una semana antes del 9-11 de los atentados, estuvieron muy, muy, muy cerca a lograr esa reforma. Vicente Fox llegó al Congreso diciendo esta es la hora de la reforma migratoria. Desgraciadamente, una semana después, vinieron los atentados, echaron por la borda, sepultaron la reforma porque había este temor, renovado temor a los inmigrantes y a la posibilidad de que se filtraran por la frontera con México para hacer fechorías en este país. Bueno, parecen estar alineados todos los planetas en este momento. Los republicanos están conscientes, así sea por cálculo político, que tienen que contar con los hispanos. Los demócratas están movilizados y la Casa Blanca bastante agresiva en esa movilización. Y ahora tiene una base ciudadana el movimiento migratorio. ¿Usted es optimista de que esto pueda salir en los próximos seis meses? Yo creo que va a haber alguna reforma. No sé qué profunda sea la reforma. Obviamente el animal en el cuarto, como decía, es el tema de la legalización de los 11 millones de indocumentados. Las posiciones de los factores a favor de la reforma en ese punto son inflexibles. Si no hay una legalización de los 11 millones, no hay una reforma creíble. Obviamente los republicanos van a buscar que haya un camino largo, como el que propone, por ejemplo, Marco Rubio, que pudiera ser básicamente que un inmigrante se legalice en 10 o 20 años. Entonces, el diablo va a estar en los detalles. ¿Optimista o pesimista, María? ¿Optimista? Yo creo que sí, pero así va a ser difícil. O sea, ya de entrada, todos estos grupos pro-reforma han dicho que una espera de 10 años es demasiada espera, especialmente cuando tienes a toda una población que ya cumple con los requisitos. Buena parte de ellos, según los estudios del Centro de Investigación Pew, la mayoría de estos indocumentados ya han echado raíces en este país, ya han contribuido a la economía, no son recién llegados. Muchos de ellos cumplen los requisitos que se les están imponiendo ahora y no es una dádiva. Tienen que cumplir toda esta serie de requisitos. Yo supongo que no todos los 11 van a poder legalizarse porque quedan excluidos inmediatamente, por ejemplo, los que tienen antecedentes criminales. Pero yo creo que una espera de 8 o 10 años se hace muy eterna. Esta es la espera un poco que el plan filtrado este fin de semana de Obama contemplaba. Yo soy moderadamente optimista porque creo, como has dicho, que los astros están mejor alineados que nunca. A los republicanos no les interesa perder el voto latino. Hay líderes republicanos como Marco Rubio que aunque haya diferencias con el plan de Obama en las líneas maestras es bastante parecido el esquema de Marco Rubio y el de Obama. Creo que si no se hace en el próximo año será muy difícil encontrar otra oportunidad en el futuro. Gracias por ver el video.